Música Seguimos aquí en Art Attack y atento a la siguiente manualidad ¿Cubo de Rubik? ¡Sí! Podéis pensar que solo existen cubos de 3 ¡Pero no! Existen de 2 Existen de 4, existen de 5 Hay cubos numéricos Hay cubos amorfos, hay puzzles rectos Hay puzzles redondos Hay fusiones de puzzles Hay puzzles completamente movibles Música En definitiva, una variedad de puzzles muy muy grande Pero hoy chicos estamos aquí para aprender como hacer el de 3 Es este cubo que podéis ver aquí Cubo de 3x3 Y vamos a aprender como hacerlo Vais a salir de este vídeo sabiendo como hacerlo Así que prestad atención Pegaros los cascos bien Y no los rompáis Mierda Bueno, allá vamos Así que prestad atención Comencemos deshaciendo nuestro cubo Música Le damos mil vueltas hasta que queramos Una vez hayamos acabado de dar vueltas Lo miramos Oh, que bonito Intentamos hacer una cruz del color que elijamos Como si en este caso yo haré el de blanco Una vez hayáis hecho la cruz Haréis las esquinas Una vez tengáis hechas las esquinas Podréis apreciar El cubo casi hecho Una cara hecha Si os fijáis están bien todas Mirad, 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 mirad Oh, oh, oh Seguiremos con las aristas Una vez tengamos terminadas las aristas Nuestro cubo estará casi hecho Nos faltará solo la última Oh Para hacer la última Ya debemos aprender unos cuantos movimientos No, movimientos Tenéis que aprenderlos de memoria Son pocos Intentad aprendiroslos Una vez hayamos hecho el primer movimiento Hacemos el segundo Sí Y una vez hayamos hecho el segundo El tercero Sí Una vez hayamos hecho el tercero Hacemos el cuarto Sí Sí Y una vez hayamos hecho el cuarto Tendremos acabado Nuestro cubo de Rubik Tendremos acabado nuestro cubo de Rubik Y ya podemos Fardar Enseñárselo a todo el mundo Y hacer Oh, mira, se hace el cubo de Rubik Vamos a empezar ya mismo Un cubo de Rubik que está compuesto Por tres cosas Vosotros diréis No, son más No, son tres Son las esquinas Son las aristas Y son los centros Wow El objetivo de hacer el cubo de Rubik Es poner todo junto Sí Sí Sin más dilación Vayamos al grano Aprenderemos cómo hacerlo ya Como podéis ver Aquí tenemos dos cubos desechos Utilizaremos los dos Para hacer un ejemplo de cada En el primer cubo Podemos encontrar la cruz casi hecha Como podéis ver Simplemente tendremos que hacer así Lo último que nos queda Es esto Esto Esta pieza que es la arista Blanca Y verde tiene que ir en el lugar Verde y blanco Que es aquí Para ello simplemente Llevaremos esta posición aquí Subiremos Y volveremos Para no romper ninguna otra De esta forma De esta forma la cruz ya estará hecha Podéis ver todas las aristas Coinciden con la cruz Y la cruz Ya está hecha Otro caso que tenemos de la cruz Eso es un poco más complicado Aquí tenemos la cruz blanca Bastante desecho Así que vamos a hacerla Bien Los colores opuestos Los podemos ver Como el azul El opuesto es el verde ¿Vale? Porque el azul El opuesto del centro azul es verde Esta pieza verde y blanca Significa que tiene que ir aquí Con lo cual Simplemente subiéndola Ya estará Después Podemos hacer así Y como podéis ver Coincidirán los dos centros De esta cruz Encontramos más piezas Esta pieza la encontramos fácil Simplemente tenemos que subirla así Y la última pieza También la roja Tenemos que ponerla aquí Podríamos hacer así ¿Vale? Y después así Pero romperíamos toda la cruz anterior Así que Lo que haremos será Ponerla Sobre el color Y como vemos que no molesta Bajarla dos veces Y ya tendremos esta cruz también hecha También podemos encontrar casos como este En el cual tenemos la blanca Al revés De tal modo que si hiciéramos así No estaría bien colocada Para este caso Lo que deberemos hacer es Bajar Una Entonces llevaremos Esta posición Que es la que tiene que tener Esta pieza La llevaremos aquí Así Podremos bajar Y volver Y de esta manera También tendremos la cruz hecha De nuevo tenemos Los dos cubos Con la cruz hecha Pasaremos ahora A las esquinas El segundo paso Del cubo de Rubik En este caso Las esquinas Están dos para arriba Una puesta Y la otra aquí Entonces Las esquinas Que como podéis ver Son estas piezas De tres colores Para ponerlas en su posición Lo primero Es encontrar La adecuada Por ejemplo esta Esta como podéis ver Está en la posición Naranja Azul Y blanca Entonces tiene que ir aquí Y la tenemos aquí ¿Qué pasa? Para colocarla aquí Lo único que tenemos que hacer es Fijaros eh La apartamos Subimos el hueco Donde la esquina tiene que ir Giramos dos veces Y bajamos De esta posición La esquina ha quedado En la posición fácil Que así se llama Y simplemente con hacer así Apartar Subir el hueco Donde la esquina tiene que ir Volver Y bajarla La esquina como podéis ver Ya estará puesta Aquí tenemos el mismo caso Se nos acaba de formar Entonces La esquina la pondremos aquí Como podéis ver Los colores La colocamos sobre la esquina Y como vemos Que puede ir aquí Hacemos lo mismo Repetimos el movimiento El movimiento Perdón Así Así Y así Y volvemos para abajo Ya tenemos Dos esquinas puestas Con esta tres Y por último Esta esquina Esta esquina La encontramos así Y bueno Tiene que ir aquí Nos encontramos En el mismo caso Nada más que la esquina En vez de estar aquí Está aquí El blanco Entonces tenemos que ponerla aquí Para ello Al igual que el otro Hacemos simétricamente Apartar Subir Devolver Y bajar Y ya tendremos Todas las esquinas hechas Hagamos otro ejemplo de cubo La primera esquina Que encontramos Es naranja y verde Con lo cual Tiene que ir en el hueco Naranja Y verde ¿No? Y blanco Entonces La pondremos Como vemos Que está en la izquierda Podemos apartarla Para el lado largo Subir Devolver Y bajar Y como veis Se ha puesto otra vez La siguiente esquina Que encontramos es esta Como podéis ver Está al lado así Al igual La podemos bajar así Nos encontramos Otra esquina Con el mismo caso Apartar Subir Bajar Y esta esquina Está en un caso Que no conocemos ¿Qué haremos? Para poner esta esquina Aquí Mirando para nosotros Pensad Subiremos esta La apartaremos Bajaremos Y ya estará En el caso fácil Que es este Que simplemente Haciendo así Metiéndola Pa Y ya estará Todas las esquinas Puestas Pasamos al siguiente caso Son las aristas Las aristas Son estas Picecitas ¿No? Tienen que ir puestas En su sitio Y como podéis ver Ya hay una puesta ¿No? Entonces buscamos Las demás aristas Las aristas No deben tener Ninguna pieza amarilla Porque son las que irían Aquí En este caso Y no nos interesa Nos interesan Solo estas Entonces Buscamos una arista Que nos valga Esta ya está puesta Esta nos vale Porque como podéis ver No tiene el color Opuesto de la cruz Así que bueno La pondremos Si tiene que ir aquí La pondremos En su color Con su color central De abajo Y como tiene que ir aquí Aparecemos Para el lugar Contrario A donde tiene que ir Subiremos Este hueco Que es donde tiene que ir Devolveremos Y volveremos A bajar la esquina Como podéis ver La arista Que antes estaba aquí Que es esta Ha salido Y se ha reemplazado Por esta Y ahora Como una esquina normal La meteremos Y ya tendremos La arista puesta Seguimos Esta igual La ponemos Sobre su color Tiene que ir aquí ¿No? Pues apartamos Así 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 Y esta arista Igual Podemos encontrar Otro caso De arista En vez de ir aquí Tiene que ir aquí Como ya os he dicho El cubo de Rubik Se hace con movimientos simétricos Así que lo repetiremos Simétricamente Tiene que ir aquí Así que apartaremos Para allá Subiremos Devolveremos Bajaremos Y meteremos la esquina Y así Con todas las esquinas Que nos encontremos Para el siguiente paso Deberíamos formar Una cruz En nuestro cubo de Rubik En la parte de arriba Como la de abajo Entonces Para hacerla Debemos aprendernos Unos movimientos Si nos encontramos El cubo de Rubik Con la forma Que hacen las aristas Con el centro así Como una mini L Haremos el siguiente movimiento Haremos frontal Minúscula Que es así Haremos R U R' U' Frontal Prima Y como podéis ver Ya tenemos una cruz hecha Otro caso Que podemos encontrar Es cuando tenemos Dos aristas puestas Y forman como un palito Para este caso Es muy sencillo Y haremos F R U R' U' Y subiremos Y ya está Ya tendremos el caso hecho El tercer caso Que podemos encontrar Es cuando no hay Ninguna arista puesta Como podéis ver Para este caso Haremos lo mismo Que haremos con el palito Que es F R U R U' Y repetimos R U R' U' F' Y ya tendremos el caso Del palito Y ya sabéis El caso del palito Ponemos el palito Y ya está El cuarto caso Y es el más fácil Es que nos encontremos La cruz hecha El siguiente paso Será orientar Las aristas De nuestro cubo En este caso Como podéis ver Hay dos orientadas En su color Del centro Pero hay dos que no ¿Vale? Lo que deberemos hacer Es muy sencillo Si encontramos Dos como estas Ya sea así O así Intentaremos colocar A la izquierda Y abajo Y hacer R' U2 R U R' U R' Y como podéis ver Ya estarán colocadas Todas Con su centro respectivo Ya está Repetimos el movimiento Por si nos ha quedado claro R U2 R' R' ¿Vale? Podemos encontrar otro caso En el cual Hay una orientada Ninguna Ninguna Y otra Es decir Los colores opuestos Este caso es muy sencillo Simplemente Colocaremos A la izquierda Y a la derecha Respectivamente Los centros Que no están puestos Y haremos El mismo movimiento Buscaremos La que se haya puesto bien En este caso Se ha puesto bien esta Izquierda y abajo Y repetimos Y ya está Ya tenemos Todas las Aristas orientadas El penúltimo paso Del cubo de Rubik Es girar las esquinas Hasta que estén Las cuatro bien puestas Aunque no estén bien orientadas Que esto es estar orientado Si os fijáis Esta está bien orientada Pero no está bien puesta Lo que debemos hacer Es buscar una que esté bien puesta En este caso Esta Y ver Si tenemos el caso En que esta tiene que ir aquí O esta tiene que ir aquí Si queremos pasar La derecha A la izquierda Pondremos nuestra pieza A la derecha Y haremos el siguiente movimiento Como podéis ver Ya están todas bien puestas Aunque no orientadas El caso opuesto Es en el que tenemos La que está bien puesta A la izquierda Y queremos poner esta Aquí Para ello Colocaremos el cubo Así Y haremos Nos podemos encontrar Otro caso En el cual No hay ninguna bien puesta Están todas mal orientadas Y mal puestas Así que lo que haremos Será hacer el movimiento Para cualquier dirección Con lo cual Una se habrá puesto Bien seguro En este caso esta Y como esta Tiene que ir aquí Pondremos a la izquierda Esta Y hacer Pa 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 Y como veis Ya se ha puesto bien Y ya tenemos Para terminar El cubo de Rubik El último paso Del cubo de Rubik Y el más fácil Es orientar las esquinas Podría hacer trampa Y orientarlas así Pero no No es lo que queremos Cogeremos el cubo así De esta forma ¿Vale? Buscaremos una esquina De igual De igual Yo cogeré esta Y esta misma Y empezaremos a girar De este modo Bajar la esquina Girar Subir Girar Bajar Girar Subir Y cuando ya esté puesta ¿Vale? Bajamos una vez Y seguimos girando Hasta que encontremos La que también tiene que ser girada Y seguimos otra vez Repetimos el mismo movimiento Largo lento Para que veáis Como se hace Y ya está Nuestro cubo de Rubik Estará totalmente terminado Aquí os pongo otro ejemplo Como podéis ver Están todas bien puestas Pero estas dos Están mal orientadas Así que lo que haremos Será nuestro movimiento Una vez esté puesta Bajaremos Y subiremos Hasta que encontremos esta Y repetiremos El mismo movimiento Una y otra Y una y otra Y una y otra Y una y otra vez Y nuestro cubo de Rubik Estará totalmente hecho Si has quedado con más ganas ¿Te gustaría hacer el cubo más rápido? Pues entonces Estate atento Esta demostración tan sublime De rapidez Que acabáis de comprobar Es el método Freedrich Freedrich El método de Freedrich Es un poco más complicado Del que os he enseñado Para empezar Haremos la cruz Segundo Haremos las aristas Y las esquinas juntas Tercero Orientaremos toda la capa superior Y por último Terminaremos el cubo Con un movimiento Cuatro pasos Necesitáis para hacer un cubo de Rubik Cuatro 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 Así que ya sabéis chicos Si veo que este tutorial Tiene mucha aceptación Haré el de Freedrich Y podréis hacer el cubo de Rubik En veinte segundos Si os ha gustado darle a like Si os ha encantado darle a favoritos Y si no estáis suscritos Suscribiros Tendréis más Rubik Así que nada Eso ha sido todo Me despido